El presidente de la Cámara de Comercio 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 Somos la segunda comunidad autónoma Con el gravamen de IRPF más reducido Y estamos entre las tres comunidades autónomas Con una fiscalidad rural más favorable En segundo lugar, hemos implantado planes de choque Dentro del diálogo social Una de nuestras señas de identidad Con ayudas directas a sectores más afectados Que suman en torno a los 465 millones de euros Incluyendo las que estamos gestionando De manera directa Que recibimos del Gobierno de España En tercer lugar Algo muy relevante Especialmente en el ejercicio pasado Facilitando financiación a nuestras empresas Para garantizar por un lado Su liquidez Y para garantizar por otro lado La sostenibilidad Desde el primer momento El estado de alarma A mediados del mes de marzo del año pasado Hasta el mes pasado Desde la plataforma financiera Hemos aprobado 750 millones de euros En ayudas a 5.800 empresas Que han permitido garantizar Mantener o incluso crear 20.500 empleos En cuarto lugar Hemos proporcionado más suelo industrial A bajo precio Siendo el volumen de ventas En el año 2020 y 2021 Uno de los más elevados De la serie histórica Y en quinto lugar Algo de lo que aquí se ha hablado Y se ha hecho especial hincapié En el apoyo a la internacionalización De nuestras empresas Ampliando la red exterior del ICE De 21 a 26 destinos Este apoyo va a continuar Para el ejercicio que viene Con la aprobación De dos importantes instrumentos Por un lado El plan de internacionalización empresarial Con planes específicos Para sectores estratégicos Y por otro lado La estrategia de emprendimiento Innovación Y autónomos Que sucederá a la vigente Y dará una especial importancia En uno de los elementos En los que se ha hecho también aquí Especial hincapié La digitalización En este escenario Por tanto Tendrán un especial protagonismo Una especial relevancia A los presupuestos generales De la comunidad autónoma Alineados por un lado Con la agenda 2030 Por otro lado también Apostando por una recuperación Sostenible Y la reactivación de la economía Y también la recuperación Del empleo A medio y largo plazo También esos presupuestos Van a apostar Por garantizar el gasto social La calidad de los servicios públicos De los que podemos sentirnos Especialmente orgullosos Bien la sanidad La educación Los servicios sociales Los transportes Etcétera Y también Y de manera muy relevante La lucha contra la despoblación Desde nuestro compromiso Con el mundo rural Su importancia Desde luego Reclama el mayor apoyo Y desde luego Mi apuesta es conseguirlo Desde el diálogo En estos momentos Los presupuestos Necesitan unas fuentes De recursos Ciertas y seguras Y ahí Vemos con incertidumbre Cuatro cuestiones Que nos tiene que resolver El gobierno de España Por un lado El reparto De los fondos europeos Hasta hoy Se han asignado Mil quinientos noventa y cinco Millones de euros A Castilla y León Reclamamos Lo que consideramos El seis por ciento Del total De los fondos europeos Para el total De nuestro país Que viene a ser Lo que recibimos De la financiación Autonómica Es decir En torno A los dos mil Quinientos Millones de euros Hablando de los fondos europeos Insisto En las palabras Que aquí Se han puesto Por quienes Me han precedido En el uso De la palabra Que animar A todas las empresas De la comunidad A presentar proyectos Para acceder A tales fondos Aprovechando Los instrumentos Que todas las administraciones Y yo por supuesto Quiero hacer hincapié En los instrumentos Que la Junta tiene Y que les ofrece A todos ustedes En segundo lugar La reducción Del límite de déficit La reducción Del límite de déficit Ya saben ustedes Que el déficit Gobierno Para este Para nuestro país Es del cinco por ciento Y a las comunidades Autónomas Se nos ha concedido El cero seis Es un desequilibrio Cuando somos Las comunidades Autónomas Las encargadas De asumir Los sobrecostes De los servicios públicos Que tenemos que afrontar Todavía En la lucha Contra el COVID En estos momentos Y para los próximos meses En tercer lugar Tuve la oportunidad De trasladarle Al presidente del gobierno En la conferencia De presidentes Que no entendía La desaparición Del fondo COVID Y por tanto Los recursos Añadidos O que van aparejados A ese fondo COVID Podemos negociar Cuál debe ser La cantidad Pero si las circunstancias No han desaparecido Del todo Entiendo que ese fondo Debe seguir existiendo Me consta Que hay Ya innumerables Comunidades autónomas Que se están sumando A esta reclamación Al gobierno de España Por tanto Con la limitación Del endeudamiento A la comunidad autónoma Y la desaparición Del fondo COVID Tenemos una desaparición De ingresos Ordinarios O extraordinarios A la comunidad autónoma En torno A los mil millones De euros Para el presupuesto Del año que viene Y en cuarto lugar Tenemos que cobrar Los 182 millones De euros De IVA Que el tribunal supremo Dijo que Debeíamos recibir Del gobierno de España Los nuevos presupuestos No son documentos Que lo son también Ni estadísticas Que lo son también Es el instrumento fundamental Que tiene La administración autonómica Que tenemos Desde la Junta De Castilla y León Y desde luego Así lo considero yo Van a ser El principal paso En el camino De modernización Que hemos emprendido Para Castilla y León Superando la pandemia Queremos impulsar Las grandes transformaciones Que tenemos que afrontar En nuestra tierra Aprovechando Nuestro enorme potencial En distintos sectores El de la agroalimentación Pero también El de la automoción Y por supuesto También Tenemos que seguir Apostando Por aquello Que nos hace Una seña de identidad Como puede ser también Un turismo Y un turismo De interior Y un turismo Rural De calidad Y de primer nivel Queremos desarrollar Servicios públicos De primer nivel Servicios sanitarios Y asistenciales Innovadores Que favorezcan Un envejecimiento Activo Y saludable Y por supuesto Queremos avanzar En la transición De nuestra economía Y de nuestra sociedad Hacia un modelo Sostenible Yo creo que Como regla general En esto Coincidimos todos También en la aplicación De las tecnologías Avanzadas Y la digitalización De nuestras vidas Y empresas Un gran camino En el que Todos estamos llamados Y que yo Desde mi responsabilidad Quiero convocarles A todos ustedes Para que podamos Hacer de Castilla y León Una tierra más rica Más atractiva Una tierra Más fuerte Más acogedora Y más próspera Muchas gracias A todos ustedes Aplausos